Atención, dos detenidos y una tonelada de clorhidrato de cocaína decomisada es el resultado del operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos, esto en el Cantón Durán. Las autoridades identificaron que la organización narco-delictiva operaba en una supuesta compañía de exportación de productos agrícolas. La droga fue encontrada en varios sacos de yute envueltos, con cinta de embalaje con diferentes logotipos. En la investigación preliminar se presume que el lugar donde se halló el alcaloide era el centro de acopio. De ese inmueble que es una compañía de exportación de productos agrícolas, frutas tropicales, que es la manera de fachada que estaba utilizando la organización para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización en este territorio. En el hallamiento se localizó sacos de yute en el interior conteniendo 1.200 paquetes de envoltura clásica para el clorhidrato de cocaína. La policía identificó que la organización narco-delictiva se preparaba por un envío. El valor de esta sustancia aproximadamente son 2 millones 500 mil dólares. En nuestro país obviamente este precio se va incrementando según la distancia que logre alcanzar esta mercadería. Más distancia, mayor costo necesariamente. Y en los mercados ya de consumo todavía se puede atomizar más el precio. La supuesta compañía de exportación estaba ubicada en el cantón Durán. En un lugar establecido en la vía Durán-Tambo se estaban produciendo movimientos inusuales de carga e ingreso de personas y de vehículos de transporte pesado. Procedió a las investigaciones logrando establecer en las primeras diligencias que dos ciudadanos se encontraban en el interior. Los dos detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y no reportan antecedentes penales. Gilena Perlaza, Tereramo, Noticias.